¿Está grabando? ¿Se está grabando? Sí, sí, sí. ¡Graba todo, eh! ¡Graba todo! ¡Estoy grabando todo! ¿Qué están haciendo allá afuera ustedes? Esperando a Mateo. ¿Mateo no está? ¿Os podéis ir? Llamar hoy día que venga. Me lo voy a llamar. ¿Tú quién te crees, Pau? ¡Pau! ¡Pau no! ¡Señor Paul! Me da igual. ¿Cómo que señor Paul? ¿Qué dice el otro? ¿Te has cortado el pelo, eh, Paul? ¿Te has cortado el pelo? Sí. ¿Eso es colleja? ¡Dámela y te la devuelvo yo! ¿Qué? Cuidado, Exi. A ver, sigo. Escuchadme, Mateo no va a venir. Dejadlo en paz. ¿Qué va a desesperar? Pues va a llover hoy, dicen, eh. ¿Qué? Yo no lo creo. Yo iba a llover. Que llueva todo lo que quiera. ¿Sabes que Mateo tiene una cita con tu amiga, no? Sí. ¿Te parece bien? Sí. Es que, Exi, te tengo que confesar algo, eh. Chicos, ya vuelvo. Tengo que confesar algo a Exi. ¿Qué es que confesarme? Tengo que confesarte algo. ¿Qué? Ellos están así de tranquilos porque hice una alianza con ellos. ¿Qué? Hice una alianza. ¿Cómo una alianza? Una alianza, un pacto, ahora se llama la del pibanda. ¿Qué? El que teníamos que entrar en confesos. ¿Cuándo un pacto? Oh, yo no puedo hablar, chicos, porque me han quitado una muera del juicio. Y no puedo hablar bien. ¿Por qué grita? Yo no entiendo. ¿Por qué te exaltas? Porque me duele cuando abro la boca. Me duele. ¿Por qué te exaltas? ¿Cómo que hiciste un pacto con los niños esos? Con los abusones. O sea, quieres pegar a mi hermano pequeño y tú vas. ¿Qué haces un pacto de paz? Me intenté infiltrar. Tú eres un traidor. O sea, no lo puedo creer. Piero me acaba de traicionar. O sea, ha dicho que es amigo de los niños y que está con ellos. Que está de su parte, ¿entendéis? No soy un traidor. No puedo chillar. No puedo chillar. Pero eres un traidor, Piero. Espérate, ¿no? O sea, no lo puedo creer. Espérate, no te exaltes. Exi, exi, exi. Tranquilo, tranquilo. A ver, chicos. Yo no traicioné a Exi. Lo que pasa es que me hice amigo de ellos. Bueno, de ellos. Porque creo que es la mejor manera para que evangelizar a los niños. O sea, se vuelvan buenos. Evangelizar me refiero a eso. A que se vuelvan buenos. Yo confío en los niños. Yo sé que pueden cambiar. Lo que pasa es que es la primera fase para que no lo hagan bullying. Hay que evangelizarlos. O sea, hay que convertirlos en buenos. Eres un traidor. Del sapo traidor. Del sapo salajar. Escúchame, Exi. Del sapo traidor. Quiero que todo el mundo comente aquí abajo del sapo traidor. Y si este vídeo llega a los 50.000 likes. Y todo el mundo se suscribe. Voy a echar al sapo una semana fuera de la calle. Con los sapos. Los sapos con los sapos. Te está aprovechando. No, me estoy aprovechando. Me estoy aprovechando de creerse un sapo que has hecho a Tim con ellos. Cuando sabes que quieran abusar de Mateo. Y hacerle daño a Mateo. Porque son abusores del colegio. Pero son niños. Y los niños pueden cambiar. No son gente mayor. Y yo estoy a favor de eso. Bueno, son niños. Pero me puedes consultar que eres amigo de ellos. En vez de ir por atrás para luego. Y bueno. Yo creo que hay que hacer algo. Una explicación. Eres un traidor. Es que te voy. Eres un traidor. ¿Me escuchaste? No me grabé. Chileno traidor. Pinche traidor. Chileno no. Si. Chileno traidor. Bueno, chileno si. Me traicionaste. Chileno y a mucha honra. Tengo acá sangre latina en mis venas. Sangre azul. ¿Sabes que no llego sangre? Y por la misma hora vamos a hacerlo entrar. Para que entren en confianza contigo también. Porque yo creo que no son malos. Entrar en la casa. Si. Para que entren en confianza. ¿Cómo quieres que entren en la casa? Si. Tenemos que entrar en confianza. Y si nos roban algo de allí. ¿Qué nos van a robar? Uh, ¿cuál está eso? Después lo limpio. Bueno. Chicos. Para los que no sepan. Éxito ya cocino. Bueno. Llevo cocinando ya varios días. Desde que estamos aquí ya solos. Porque Ojerito se ha ido. Eso es una cosa. Ojerito se ha ido. Nos ha abandonado. Bueno. Y la verdad es que es unos manjar. Escuchame. Yo no quiero que entren esos niños. Pero si los invitamos a entrar. Tú los controlas. Yo soy como el Tito Piero. Si yo. Los controlas. A ver si van a romper algo. Creo que de esto me puedo arrepentir. Y seguramente salga mal. Pero bueno. Por intentarlo. Al fin y al cabo. Esto se trata de que Mateo no sufra más bullying. Así que si así lo conseguimos. Pues vamos a invitarlos a casa. Y vamos a ver si podemos controlarlos un poco. Yo los controlo. Bueno. Pero esto. Ojo chicos. Esto también. Te estoy preguntando. Tú tienes que darme la autoresión para que pase. Sí. Yo te la doy. Pero también está en tu responsabilidad. Pero que dejen a Mateo. Por encima de nuestro en casa. Mañana viene. No, no, no. Ya grabo yo. No, no. No grabo yo. Chicos vengan. Eh, eh, eh. Despacio. Despacio. Tranquilos. Tranquilos. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A ver chicos. Yo sé que están un poco locos. No me lo esperaba. Ni siquiera Exi ni siquiera yo. Y eso es que lo tengo conociéndose unos días. A ver. Pau. Quédate aquí quieto. Paul. Paul no. Paul. ¿Y estos dos por qué siempre están aquí a su lado? Porque son mis mejores amigos. ¿Mis mejores amigos o secuaces? Porque no se mueven nadie de tu lado. Esto va como por jerarquía. Si te das cuenta. Las dos torres. Paul. Los cani. Los cani. Y Hugo. Mira, el Hugo ni se ve como siempre. Huguito, ¿dónde estás? Ahí está. Y Lara y el... ¿Quién es el otro? ¿Dónde está Lara? ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? Este es un nuevo miembro. ¿Cómo que un nuevo miembro? Sí, se llama Xavi. ¿Y quién eres? ¿Hermano de alguien o qué? Mi hermano. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué viniste tú? Para protegerla. ¿Para qué? Para protegerla. ¿Para protegerla de quién? De Mateo y de este. Pero si Mateo es bueno. Me da igual. Para protegerla de este, ¿será? Que es un... No, yo también soy bueno. De Mateo. Pero Mateo es bueno. A ver, Exi. Mateo, para que se le vaya mucha gente encima, algo tiene que tener. Mateo es bueno. Sí. Así que no quiero mentiras, ¿eh? No lo sé. Tendría que ver. Chicos, nos vamos a hacer entrar a casa. Eh, Exi. ¿En qué momento yo me atuñe de tu canal? Yo debería estar grabando. Me aponta la cámara. Dios santo. ¿Podéis entrar? Para entrar en confianza. ¿Tú pago el último? Venga. Por chulo. No, yo el primero. El último. Me cago en la leche. Venga. Vamos a poner unos rangos, ¿vale? Tú primero que hacía de ti. Sí, sí. Tú la segunda. Y segundo el tercero. Bien. Bien. Cuarto. Huguito de Rosel. Bien. Ah, sí. Vale. Y tú, Paul, el último. Tú, Paul. Bien, de uno en uno, ¿vale? Chicos, interrumpo el vídeo para decir que las tapas siguen en oferta, ¿ok? Cualquier tipo de zapatilla sigue en oferta con el código EXI al 80% de descuento, que es un montón. Es prácticamente gratis. Si quieres las tuyas, tienes que ir al link de la descripción donde pone comprar zapas, pinchar y poner de código EXI. Tendréis un 80% de regalo. Así que ahora, dicho esto, seguimos con el vídeo. Vamos. Quien robe, rompa o haga otra cosa rara. ¿Qué hacemos, Piero? Lo... Llamamos a la... Llamamos a la policía. Llamamos a la policía. Y nos inventamos que ahí habéis entrado a robar. Sí. Así que bueno, ya sabéis lo que no tenéis que hacer. Y editamos un vídeo para inculparlos. Exacto. Lo editamos ahí para enseñárselo a la policía. Esto es un poco sencillo en la casa porque Piero no ha limpiado. A ver, chicos, si hay un olor raro o cualquier cosa es porque somos dos y es difícil mantenerlo. No quiero descontrol. ¿Cuántos son, Piero? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Vamos a meter aquí en la casa ahora en algún momento. Siete, ocho, nueve contigo. Bueno, venga. A ver, primero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jovan. Jovan, pasa. A ver, amigo, yo sé que EXI siempre ha sido muy sargento con nosotros y ahora está con los niños pequeños. O sea, ¿qué clase de padre va a ser el día de mañana este? Yo me lo pregunto. ¿Cómo te llamas? Lara. Lara. Bueno, Jovan. Jovan me va a empezar a alargarse las cosas. Jovan, tranquilo, eh. Oye, Jovan, tengo que grabarlo así EXI, por Iván. Mira, no lo alcanzo con la cámara. Que mía, que mía es 25 metros. Vale, pásala. ¿Se ha venido? Sí. Pasa. Hermano de Lara. Vale, ir pasando al comedor, los que ya estáis. Si siento un olor a ropa mojada o algo, ya saben. Bien. ¿Nombre? Luis. ¿Te he dicho que pase, Luis? No te he dicho que pase. Tranquilo, eh. Vamos rápido, Luis. Pasa. Hay una mosca atrapada, EXI. Deja liberarla. La mosca esa, Piero, se le quedará ahí. Déjala. Deja la mierda esta. Déjala, que vamos a romper todo. Bueno, Huguito te conocemos. Pasa. Hugo. Sigue así, buen trabajo. Se ganó una reconocción. ¿Nombre? Jonathan. Jonathan. Johnny. ¿Qué hacemos con este? ¿Lo dejamos pasar o no, Piero? ¿Cómo que? ¿Este es Anuel o qué? ¿Cómo que? ¿Quién se cree ese niño? ¿Anuel AA o qué? ¿Un cantante trap tenemos aquí en la casa? Bueno. No. Que empiece el concierto. ¿Querés cantante? No. ¿Canta algo, va? No sé. ¿No sabes? Mira, el hermano está ahí adentro. Se están comunicando. Pasa, venga. Estos son como avatars, EXI. ¿Nombre? Kevin. Este es la otra torre. La torre... Bueno, yo me fío de él, eh. La torre Kevin. ¿Te fías de la torre Kevin? A ver, para llegar a ser guardaespaldas, no cualquiera lo puede ser, EXI. Pero no guardaespaldas. Venga, pasa Kevin. No, Kevin, pasa. ¿Tú qué? Yo. Sí. Este yo creo que lo dejaremos afuera. Este es como un Oscarito 2, ¿verdad? No. ¿No? Tú eres un poco Oscarito, a ver. No. ¿Tú ligas mucho o no? ¿Qué? ¿Tú ligas mucho? Bueno, intento. ¿Intentas, pero consigues o no consigues ligar? Se podría decir que sí. Anda. Pero con Lara no, eh. No, con Lara no. Con Lara es un caso difícil. Es como G con Oscarito. Claro, entiendo. Bueno, pasa, venga. Bueno, pasa. Polillo. ¿Cómo que brrrr? ¿Cómo que brrrr? A ver, chicos. Les presento la casa. Eh, ¿y ese qué está haciendo ahí? Le gusta, Joan. Joan. ¿Te hemos dicho que te sientes? Bien. Los demás, como os he dicho, hay normas. No se puede gritar, no se puede robar, no se puede romper. Está sucio. Está sucio porque acabamos de comer. ¿Qué problema tenéis? El relojero, hombre. No, no se me arrojes. Es una rojería. Esto hace tres días que está aquí mínimo. Esto es de hoy. Eh, ¿y ese chiquito? A ver, Chavi. Está cambiando la posición para casa. ¿Sabes? Este es guardia supremo, eh. Es como... Eh, ¿dónde vas? Eh, eh, eh. Espérate. Eh, Hugo. ¿Qué estás haciendo en el baño? Eh, chicos, salgan de ahí. No hagan cosas raras. Quiero controlos, eh. Lo sabía. Sabía que era mala idea. Todos los niños como locos. Que con la silla, que con el grifo, que con la cocina, en el baño encerrados, tirándose pedos. O sea, es horrible. No puedo aguantar más todo esto. ¿Qué está haciendo? Eh. Eh, ¿por qué tanto acá en la cocina? ¿Qué tiene de especial la cocina? ¡Eh, te da la puerta! ¿La estás conociendo? Te da la puerta. ¡Eh, Chie! ¡Eh, Chie! ¡Eh, Chie! ¡Ey! Mira, botaron una silla. ¡Ey! ¡Botaron una silla! ¡Uy, Dios santo, cuidado, cuidado, chicos! ¡Quietos, eh! ¡Quietos, quietos, 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 quietos! ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. No, ¿qué hiciste? Yo no hice nada. Chicos, tú, córtense. Se encerraba en el baño. A ver, Exi, ser padre no es fácil. No, esto no es ser padre, me estoy desquiteando. ¿Qué? ¿Qué es el trabajo? Tú, venga, fuera. Ya me voy. Fuera. Ya me voy. Fuera. ¿Cómo es tu nombre, Xavi? Sí. Venga, Kevin, ayúdame a echarlo. Xavi, Xavi, Xavi. Fuera. Fuera. Vamos. Primero, Chavo. Oye, son buenas torres estos, eh. ¿Quién se comporte mal? A ver. Chicos, chicos, chicos. Chicos, stop. No paran, no paran. No, ahí se cae ese. A ver, salen todos, venga. Venga. Venga, chicos. Vengan, chicos. Vengan. ¿Qué estaban haciendo los cuatro ya adentro? Es que yo no entiendo. ¿Qué estaban? A ver, por ellos. No, aquí. No, aquí. No, aquí. Ah, Rafa. ¿Qué se cago, hijo de la verdad? ¿Dónde está el otro? Huele fatal. Fuera. 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 Chicos, fuera. 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 Vale, estamos afuera Venga chicos Lara ven Y el hermano también, ¿no? ¿Tú dónde vas? ¿Puedes ser te preguntado? El hermano protector, pero ¿qué vas a proteger tú? A ver, chiquitín, si me llegas aquí En el escudo Vamos a ver, ¿para qué vienes? Ah, qué tierno, en serio que Yo era igual de pequeño a su edad Me recuerda a mí, yo era igual Es su hermano ¿Quién te ha invitado aquí? Yo El futuro cuñado de Mateo A ver, tú ¿Cómo te flipes, eh? O sea, que Lara tiene una cita con Mateo, ¿sabías, no? Sí Vale, entonces, en esa cita tú no puedes estar Yo lo sé ¿Y por qué estás aquí? Porque te quieres Te quieres enterar de todo, tú, ¿eh? Sí Lo dejamos, es lo que hay Lo dejamos igual Es lo que hay Pues vamos para allá arriba que nos queda en eso Sí, sí, sí Bueno, os presento nuestro jardinillo Bueno, ahora ha florecido Porque antes lo cortaron Pero ahora está mejor ¿Cómo? Que nada, nada, nada No os preocupéis Bueno Ahí tranquilo vosotros, ¿eh? Que me fío menos Vale, venid vosotros los dos Para arriba Vale Graba eso, quiero Estos quieren entrar, a ver, sí Van a cerrar la puerta ¿Quedaos ahí, eh? Vale, ponemos aquí, a ver Os vamos a cita Lara Yo Tú estás de acuerdo en tener la cita con Mateo, ¿cierto? Cierto Vale Entonces ¿A ti te parece bien como hermano que eres? Bueno ¿Cómo ves a Mateo siendo tu cuñado? Me lo tendría que pensar Pero tú vas al colegio con él, ¿no? Tú te llevas bien con él ¿O te llevas mal? ¿Tú le quieres pegar también? Yo no soy de eso Yo he venido a proteger a mi hermano ¿Tú ves bien como cuñado a Mateo? 100% No Pero a ver, él es guapo ¿Te parece guapo? Bueno Bueno, no está mal ¿Tú qué edad tienes? 15 ¡15 años! ¿Cuándo cumple 16? El 24 de septiembre ¿No ves? 16 años, se aparenta 12 No, sí Xavi, a ver, aparenta 10 o 12 A ver, Xavi El lado ventajoso es que cuando tengas 30 Vas a aparentar 20 Claro Como yo, Llerada, como tú ¿Cuántos aparentes? ¿Cuántos aparenta más o menos? ¿Quién? Yo No sé ¿Cuántos aparento? Vi un número Tira una de ahí, un número Tengo 22 ¿Ves cómo engaña? Tú igual Cuando tengas 20 o 30 Para enterar menos Bueno, entonces, Lara ¿Dónde quieres que sea la cita? Mañana va a venir en Mateo Burger King Burger King Ya ¿Le gustó, eh? Le gustó la idea de Burger King Bueno ¿Quieren una cita en el Burger King? La verdad que yo voy a intentar Que esa cita sea la mejor posible para ambos Pero al final Una cita en un Burger King Pues Es un poco rara Pero, oye Yo lo voy a intentar ¿Le gustó la idea de Burger King? ¿Podemos ir a Burger King? ¿O podemos traerles una hamburguesa de Burger King? Que al final es lo mismo, ¿no? Sí Bueno, mientras que me hagan Burger King Vamos a estar contentos, yo creo Citan el Burger Ah, qué tierno ¿Saben ustedes que yo también invité a Cris a... Bueno, no al Burger Al McDonald's Se ve reflejado en mí esta situación Qué tierno Bien Pues chicos Si este video llega a los 90.000 likes Y todos os suscribís Mañana subo la cita con Mateo y Lara Si no, no la voy a subir Así de bueno chicos Ya os podéis ir Adiós chicas Adiós Adiós Adiós